Hola, queridos amigos y amigas, les saluda el padre Andrés Ruiz González, vicario parroquial de la parroquia San Francisco de Asís de Chivo Chivo, de la diócesis de la iglesia de Calama. Soy de Medellín, Colombia, y en estos 17 años viviendo en Chile, quiero invitarlos a todos ustedes a que me acompañen y nos acompañen para celebrar juntos del 5 al 10 de octubre la semana de nuestros hermanos emigrantes. Una semana llena de cultura, de música, de entretención, de premios, y que la pueden seguir desde la página UEFA Lands Radio Ser y de la Embajada del Migrante de Nuestra Colombia, acompañados también de nuestro consulado de Antofagasta, en la persona de Don Isidoro, y todo su equipo. También con nuestra gran locutora María del Rosario, que ella entonces también siga difundiendo en todas las redes sociales. Así que no lo olviden, del 5 al 10 de octubre, la Semana del Inmigrante, por todas nuestras redes sociales, especialmente del Consulado Antofagasta de Colombia, la Embajada del Inmigrante y Radio Ser. Bendiciones para todos y faltas tú.